Los delites andinos Vamos a bailar mi gente Vamos a ingresar que te ha venido Hay que estar otro brazo nuevo nuevo Número 7 Para digo centro de Nixa La número 1 En Fiora y Tuelmenú Ay amor, amor, ¿a dónde estás? Ay amor, amor, que no te veo Ay amor, amor, ¿a dónde estás? Ay amor, amor, que no te veo Cuando me palpite el corazón Siento que hubiese una traición Cuando me palpite el corazón Siento que hubiese una traición Quiero que no lo pienses así Porque yo te quiero solo a ti Quiero que no lo pienses así Porque yo te quiero solo a ti A pesar del tiempo y la distancia Te amo y te quiero más y más A pesar del tiempo y la distancia Te amo y te quiero más y más ¡Felentes! ¡Felentes! ¡Andinos! Hoy que te quiero más reciente Lo nuevo, nuevo Lo ultimito Inusivo para el concentro de Nixa Vamos a bailar mi gente ¡Eh! 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 ¡Qué rico! Cuando yo me encuentro a tu lado Siento aquel rocío del verano Cuando yo me encuentro a tu lado Siento aquel rocío del verano Porque al entregarse mi cariño, siempre me conformo yo como un niño Porque al entregarse mi cariño, siempre me conformo yo como un niño Quiero que no lo pienses así, porque yo te quiero solo a ti Quiero que no lo pienses así, porque yo te quiero solo a ti A pesar del tiempo y la distancia, te amo y te quiero más y más A pesar del tiempo y la distancia, te amo y te quiero más y más Arriba las palmitas, arriba la manito, la gente va a salir Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba el público Así es el amor de los que se aman, no existe barreras, tampoco fronteras No existe recorrer, no existe un dolor entre tú y yo, solo existe amor Así es el amor de los que se aman, no existe barreras, tampoco fronteras No existe recorrer, no existe un dolor entre tú y yo, solo existe amor Rigo, rigo, rigo ¡Qué bonito!